El Ministerio Público imputó al exgerente de Semapa, Gamal Serjan, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias para la adquisición de medidores con el mismo mecanismo que el caso Mochilas, que en 2018 derivó en un proceso contra alcalde electo José María Leyes por una compra presuntamente direccionada. No están dando la razón, esperemos que las investigaciones no tarden como se ha tardado siete meses en este tema. Hace siete meses es que han denunciado los de Semapa porque a través de los sindicatos de Semapa y mi persona hicimos conocer las irregularidades. Con esta imputación culmina la etapa investigativa de la Fiscalía que inició con la denuncia presentada por el entonces gerente de Semapa, Joaquín Antezana, por la sospecha de los delitos mencionados y además negociaciones incompatibles con la función pública. Por esta razón el actual gerente pide al Ministerio Público a dar con los responsables. Lo que procede es que se va a convocar una audiencia cautelar por el juez asignado a la causa. En función de eso, como se mapa, nosotros vamos a hacer seguimiento a este tema porque nosotros estamos coadyuvando a la Fiscalía. Lo que nosotros pedimos justamente es el... como le digo, estamos coadyuvando a la Fiscalía. Entiendo que se le ha acusado por dos delitos. Recordemos que en el primer lote de 3.300 medidores, el exgerente Serhan pagó 986.700 bolivianos. En tanto por el segundo de 7.799 equipos, aún no se canceló los 2.3 millones de bolivianos porque el caso se encuentra en investigación.